que no tiene nombre si IA Geryx ay lo escribí mal ahi esta no lo escribí mal de vuelta es GRIX ahí esta crea que ya arrancaron perdon pero pone cero todo cero cero y camara ahhh 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 juego ahhh juego esta jugando Gary papá vamos arriba opa contra captain falcon captain falcon hay que pronunciarlo bien viste bueno se aproxima ahí una patadita ay va por el api hasta arriba vos viste eso pero lo erró lastimosamente lo erró pero si lo conectaba ganabas yo creo que lo liquidaba así uh el damos mayor mando para el otro lado y pegó de atrás impresionante no puede ser eso que volvés dale Geryx yo tengo fe yo tengo fe vamos arriba utilice el api para volver al stage grita monje macosh escuchaste utiliza el falcon kick mirá el side b para intentar conectar un side b con así lo puede destruir eh no el neutral b otro de esos y lo mata ahhh mirá hasta donde fue Geryx a buscarlo nooo se fue muy abajo si lo que pasa es que el problema de la insinuador es ese que el recovery no no ayuda mucho no no es bueno carga el down smash otro yo creo que tenia que agarrar otro ahí si yo diria que si power man con los saltos normales bueno bien gonzalo con falcon impresionante el zoneo que pega para arriba impresionante si muy bien muy bien incineror que le saca la primera stock a captain falcon vamos arriba intenta ahi tirar y vamos a ver que hace que conecta no hace nada ahi la falcon kick va por el api de vuelta esta totalmente desquiciado esta jugado esta jugado a ver que va a hacer ahora el tipo tiene que tomar riesgos para intentar tomar la delantera y bueno gano captain falcon easy stage para el y si se paso el tutorial no para respeto a erix y bueno jugo mal pero esta todos cometemos errores todos cometemos errores es verdad digo yo tambien cometo errores a la vida es asi es smb podemos ponerle smb a erix que es su crew ahí smb a erix estan los jugadores estan bien los jugadores que nos espera ah no estan al revés la puta madre esperemos que veamos un little mac gerix masada con un mejor juego yo confío en el y vamos arriba mirá a gerix con la corrin ah esto es de mi pool tengo que mirar podria ir o no oh lylat salio lylat creo que pusieron random tremendo esta jugado esto esto es impresionante no los cerdos de erix esos no son no son muy buenos fueron al magona al comprar una cajita feliz le agarraron el juguete aleatorio como es esto impresionante no lo eligieron no lo eligieron no pero que pasa con que pasa con bueno vamos arriba empieza el little mac contactando los primeros golpes vamos arriba intenta soñar viene el saibir bueno el little mac que es de piso va a tener que abusar de eso tira un counter a la nada vamos a ver impresionante capaz que con el clave el KO va a la mitad vamos a ver que logra con eso ahi utiliza el escudo gerix tiene que gravearlo mas y tirarlo para afuera no usa mucho el grau de lucina eh corrin corrin fa me la re confundo se convierte en dragón son todas rubias de ojos celeste tiene el pelo gris y la otra azul y la otra azul por algo tengo el hecho tiene el KO el daltonismo no que viene la big bueno vamos arriba ojo con el KO corrin intentando hacer ataques buscando conectar está peleado el set podría ser ahí puede pasar cualquier cosa corrin conecta con una b si no me equivoco este y bueno ahi lo tira para afuera del stage vamos a ver que hace corrin tira un proyectil erra no conecta el down smash ahi en el ahi esta oh bien bien gerix bien gerix impresionante bien ahi gerix demostrando ahi el little mac un buen power match buen power match en el borde la favorita de todos ahi el pokeo típico de los neutrales de little mac shaw 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 que es esto boxeo keep boxing como es esto bueno es un boxeador asi que no queda tan mal que estamos viendo boxeo en el espacio claro keep boxing contra el segundo no no por favor esto no es gerix bueno esto sigue viene el roll si esta roleando bastante bien tal vez demasiado igual los neutrales ah el counter que no abusando del suelo el little mac el counter que no ya jugo el primer game y mira bien parreado bien parreado bonza impresionante empieza con el trencito de fútbol smashes ahi aproximándose del KO para cargarse y no para no para no para sigue 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 aprovechando el suelo el fuerte del little mac vamos arriba el counter si el counter y ahora tiene el KO a ver como lo utiliza el Eric se matara solo oh el counter lo agarró que bueno vamos arriba vamos a modificar y el ganador es gonzalo 2-0 gonzalo 2-0 voy a anotarlo que es mi pool que es tu acceder que es más muy buena con el que es que es que Gracias.